¿Qué ha pasado con este tema? Este tema va a quedar allí. Al menos el Comandante Nacional de la Policía me ha manifestado que este señor, el sargento de apellido Alejo, ya tendría que haber sido dado de baja definitiva de la institución policial por este acto irregular, ilegal y por supuesto acto de corrupción, filmado, de forma flagrante. Pero ¿qué ha hecho el inspector policial de acá? Hay un inspector de la policía. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Para empezar, vamos por parte, como dijo alguien que está allá en Palma Sola. ¿Qué ha hecho el Comandante de la 4 de Noviembre, el Coronel de apellido Arauz? ¿Qué ha hecho? Ya habrá en Arauz un informe para que le inicie un proceso penal a este señor más allá del proceso interno y de la baja que le van a dar seguramente de la institución. Porque lo que está haciendo, lo que hizo, fue mediar la imagen de la institución policial. Está embarrando, está enlogando más de lo que ya estaba la institución policial con este accionar el sargento de apellido Alejo. ¿Qué ha hecho? Me pregunto yo. ¿Qué ha hecho el Coronel Arauz? Ya habrá llegado el informe y habrá solicitado al comando para que el comando, a través de la asesoría legal, el departamento legal que tiene el comando de la policía, haya presentado una querella criminal a la Fiscalía para que se lo procese en la vía penal a este señor. No solamente en la vía institucional, la vía penal, porque es un delito de corrupción. Este señor tiene que ser procesado penalmente. Tampoco nos vamos a esperar que el Ministerio Público lo haga todo de oficio. Es su obligación y responsabilidad de la institución policial. Y para eso tiene funcionarios policiales que tienen la responsabilidad de haber elevado ya, o de haber hecho ya, una querella criminal contra este funcionario, porque está dejando muy, pero muy mal parada la imagen de la institución policial. Más allá de lo que ya se conoce. Esto de todos los días, esto no es nuevo. Pero a esto se le tiene que poner ya un alto y lo tiene que procesar a este funcionario policial. No basta, no basta con procesarlo de manera interna. Se va, de aquí un año, dos años, vuelve de manera, como por arte de magia, vuelve de nuevo, y lo sientan en la 4 de noviembre. La comisaría de la 4 de noviembre debería desaparecer hace tiempo. Es como si fuese una comisaría de recaudaciones, más o menos así. Se salen los policías en las noches y salen directamente a extorsionar, sexto anillo, cuarto anillo, y todos los que salen de las cabañas del río Piraí, un lugar turístico que van, la mayoría a tomar café y otros a echarle a los chimplines, salen y directo es a pagar, y si no pagan no salen. ¿Por qué? Porque los asustan, le dicen, vas a ir a tránsito, te van a cautelar, te van a sancionar y te van a suspender la licencia y vas a tener que pagar 2.000, 3.000 pesos, ¿y a quién le conviene? A nadie. Entonces, los pocos que tienen a los borrachos que los pillaron, de forma flagrante, a poner como la gallina, si no, no salen. Y eso se lo ha denunciado muchas veces. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hasta el momento el comandante departamental de la policía, ya sea el comandante de la 4 de noviembre, el coronel Araos, el inspector, el coronel Romero, si no estoy mal, y el comandante de la policía, hasta el momento de la policía departamental no han dicho nada, no se han pronunciado sobre este tema, sobre este señor, ¿lo van a dejar allí? ¿Lo van a dejar que pase como si fuese algo ya tan normal dentro de la institución policial? ¿Será que ya es tan normal dentro de la policía para que esto ni siquiera saque roncha, ni siquiera le sienta en la mano, para que otros que tienen la misma práctica dejen de hacerlo? Oiga, la ciudadanía ya está acobardada, está asqueada de tanta corrupción por parte de algunos malos funcionarios policiales. No son todos, obviamente, que no son todos, son algunos cuantos, pero esos cuantos pareciera que se multiplican y nunca se van a acabar. Con este uno menos ya, uno menos, pero ¿a dónde está la acción y la mano dura de la institución policial? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde está la querella? Ya debería presentar la querella en el Ministerio Público, ya debería presentar la demanda en el Ministerio Público para que el Ministerio Público le abra un proceso penal y lo manden a la cárcel donde corresponde. Porque no es por la cantidad de dinero, es por el hecho. Ha podido ser 20 pesos, 10 pesos, 1.000 millones de dólares. Es el hecho, es la acción en la cual están acostumbrados muchos funcionarios policiales. Y de esta manera es la única de poder acabar y cortarle la uña a quienes están acostumbrados a hacer esta práctica. No es la única comisaría la 4 de noviembre. Hay muchas, donde todos los fines de semana los encargados, los que están de turno, son quienes se van como si tuvieran una feria de ninguno de plata los días lunes o domingos. ¿Por qué? Porque caen hartos borrachos. Y el director de tránsito de manera directa e indirecta se convierte en una persona cómplice. ¿Por qué? Porque no hace nada y no dice nada. Cuando usted le pregunta cuántos borrachos han agarrado el fin de semana, 10, dice, 5, 4, 3, hoy en una ciudad, todo el mundo bebe, todo el mundo bebe los fines de semana, mucha gente bebe, mucha gente conduce bajo influencia del alcohol, los agarran, los llevan, les sacan plata y los vuelven a alargar y el mismo borracho sigue conduciendo. O sea, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? O sea, solamente llenarle los bolsillos a unos cuantos, nada más. Y hasta el momento, hoy, lunes, hoy, lunes, ya 25, esto sucedió el día viernes, ¿no? Viernes, porque el día sábado ya comenzó a circular el video. El día viernes, sábado, domingo, hoy lunes, día abril, no hay nada. La policía, el comando departamental de la policía a cargo del comandante Frank Sellis no han presentado ninguna querella criminal contra este señor en el Ministerio Público. ¿Eso qué significa? Complicidad. Están tratando de proteger y de taparlo todo como si no hubiese pasado nada. O como que para ellos ya esto es normal. Esto es normal y la sociedad ya está cansada, está asqueada de tantas cosas que se ven, como por ejemplo en este video. Ahí tienen que procesarlo al policía y, por supuesto, al que da. Porque aquí, para que haya un hecho de corrupción, tiene que haber dos partes. El que da y el que recibe. Entonces, lamentablemente, el que da también tiene que ser procesado. Pero no han hecho nada. La policía en Santa Cruz no ha hecho nada, pese a que ya el comandante nacional de la policía ha instruido que se abra un proceso. Se ha abierto un proceso interno, pero no así penal. No han presentado ninguna querella contra este funcionario policial en la fiscalía. O seguramente estarán esperando que el Ministerio Público lo haga todo de oficio. Y bueno, pues ellos felices y contentos. Será porque saben quién es el que estaba recibiendo la plata, sargento Alejo. Seguramente habrá recibido para otros jefes policiales, seguramente. Por eso es que nadie quiere sentarle la mano. Aquí hay felino cautivo. Vamos a ver si es que hasta el día de mañana la policía departamental, a través del comando, su asesoría legal, el departamento legal, presenta una querella criminal contra este mal pero pésimo funcionario que, por suerte, ya no va a estar más dentro de la institución. Y esto es un mensaje claro para muchos quienes se dedican a esta práctica y que, por supuesto, están millonarios a causa del bolsillo de la ciudadanía.